Durante todo el mes de junio, como mes de la caridad, Caritas Dioses Ana Jujuy tiene la colecta anual de Caritas. Es la única colecta que hacemos al año. Tiene como fin recaudar dinero en efectivo para el sostenimiento institucional y de los proyectos y programas que se llevan adelante durante todo el año. Así que durante todo el mes van a poder encontrar las alcancías, los sobres, las urnas, las distintas modalidades de trabajo que tiene cada parroquia. Con respecto a este fin de semana, que acá en la diócesis tenemos, o en la provincia, mejor dicho, tenemos las elecciones, no se va a ver afectada la colecta en las parroquias, o sea, durante las misas van a seguir estando los sobres, lo que sí no se pueden hacer eventos, por lo tanto, la movida callejera que hacemos todos los años, el fin de semana coincidiendo con la colecta a nivel nacional, la hemos trasladado para el sábado 15, al horario de la mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, más o menos, vamos a estar en la peatonal, con los artistas que siempre nos colaboran, locutores y todos nuestros voluntarios, que van a estar recorriendo las calles céntricas, identificados con los afiches, con las alcancías. Así que, bueno, esperamos la colaboración de toda la comunidad, como todos los años, sabemos que el jujeño es muy solidario y que siempre apoya esta colecta, porque, bueno, sabe que el destino que tiene esos fondos que ellos están dando con tanta solidaridad y caridad, van a llegar a quien lo necesita. Este año nuestro lema es compartir, transforma vidas, así que queremos compartir para transformar no solo la vida del que recibe, sino la vida del que da también, ¿no? Con tanto cariño. Además de colaborar en esta colecta con fondos, también la gente puede ayudar, como siempre, con ropa, con alimentos, esto durante todo el año. Exactamente, Cáritas durante todo el año trabaja recibiendo donaciones y distribuyéndolas en las 42 parroquias de la diócesis de Jujuy. No solamente ropa o calzado, sino que estamos teniendo muchos pedidos de artículos de higiene personal y también de limpieza. Así que si se puede llegar a colaborar con esto, bienvenido sea, ¿no? Vamos a recibirlo.